Como parte de la conmemoración por el Día Internacional del Migrante que se celebra este 18 de diciembre, el Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil, en articulación con otras entidades, realizaron el primer Encuentro Cantonal sobre Movilidad Humana, Protección, Integración y Participación Ciudadana en el Auditorio del Maxcine. Este evento tuvo como objetivo fomentar un espacio de diálogo inclusivo y participativo que contribuya a mejorar las políticas, estrategias y acciones dirigidas a la protección y promoción de los derechos de las personas en situación de movilidad humana.